¡Uh! De amor entero Cuanto mágico quizás Y no sé qué pensar Quiero alcanzar Aquella luna que te hace soñar Y sigo aquí Como una tonta Esperando que me hagas vivir Y eso no sucede así Te quiero para mí Puedo caer Un juego mágico De amor y desamor Transportando palabras En un tono extraño Que me hacen sentir mejor Y sigo aquí Como una tonta Esperando que me hagas vivir Esperando que me hagas vivir Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Para mí, para mí, que somos para mí. ¡Oh, Dios! The next song... La siguiente canción es un pequeño homenaje que nosotros le hicimos a un gran artista chileno que hace un año partió de los años 40. Este tema tiene aproximadamente unos 60 años parecido. Un homenaje a dos hermanos grandes de toda esta patria. Son Joaquín Prieto y Antonio Prieto. Para todos ustedes, la novia. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y que al unir sus corazones, harán morir mis ilusiones. ¡Oh, Dios! 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 Yo sé que olvidar nunca podría. ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! Paquetería A gritar está llorando Todos dirán que es de alegría y dentro su alma está gritando ¡Ah! 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 María! ¡Ah! 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 Y yo, te veo la ventana, y yo, codicio en tu mirada, no sé que tengas al baño, y yo, te veo la ventana, y yo, codicio en tu mirada. No sé que tengas al baño, y yo, te veo la ventana, y yo, codicio en tu mirada, no sé que tengas al baño, y yo, te veo la ventana, y yo, codicio en tu mirada. Por eso en tu mirada, no sé si te engasas algo más, mujer adorada Gracias por ver el video